¡No hay por la mano! ¡No hay por la mano! Siendo que todo el cielo es lo más profundo de mí ¡No hay por la mano! ¡Te llevaré, amor! ¡No hay por la mano! 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 Contigo, traes, traes, traes lo que digo, pero muero por estar. Con la cera de tus labios para el alma de tu alma, morir, caer, sin ti, contigo yo para el alma de tu alma. Con la cera de tus labios para el alma, morir, caer, sin ti, contigo yo para el alma, morir, caer, sin ti, contigo yo para el alma. Que muero por estar conmigo.